¿Qué tal amigos? Como una cosa sube, hoy día os traigo otro emocionante capítulo de Terraria, ¿sí? Recuerden que para tener el capítulo diario son 15 likes y a final de temporada, si todo sale bien, si son muy activos en el canal, uno de ustedes se podrá llegar a una cuenta flamante de Terraria para estar en sí, gratis, simplemente por participar, darle like y comentar. Como veis, tengo una nueva pinta, simplemente ha pasado algo muy grave, miren, mi armadura de cactus polludo legendaria la he perdido, estoy usando algo grasa de madera y unas botas normales, ¿por qué? Estaba acabando un túnel, miren, este túnel, aquí, este túnel para conectarlo a esta zona y poder tener una zona de copio y irme a cualquier parte, miren, de aquí de la casa para no darme la vuelta de aquel lado, bajar aquí y ir a todas partes. No me percaté que en el minimapa cuando se abre, miren, ahí están los NPC, se mueven de un lado al otro, bueno, ahí no se está moviendo, muévanse por favor. Los NPC se mueven, miren, ahí está, y un enemigo llegó y me mató, no me di cuenta, increíble, me mató y perdí la armadura, parte de la plata y pude recuperar el equipo, pero el resto se perdió. Así que tengo tres defensas, antes tenía seis y ahora estoy en peligro. Como veis, he estado organizando la casita, miren, puse dos nuevas habitaciones, más elegantes y más alucinantes, miren, con candelabro y más iluminada para que nuestro NPC esté más confortable. Y material más poderoso, ahí están los canarios y pajaritos haciendo bulla. Hecho el yunque, menos mal que con algo de hierro hice las cadenas, hice la sierra, ya con la sierra finalmente pude hacer el telar. Ahora sí, vamos a poner la cama, porque normalmente cuando usamos la teletransportación, miren, quedamos afuera de nuestra casa y eso es peligroso en la noche. Tengo algo de estaño, voy a hacer el reloj, supuestamente me dice la hora, así sabré cuándo es de día y de noche y podré ir a investigar mejor y no esperar que el sol aparezca. Busca el extraño y las cadenas. Las cadenas se hacen el yunque con hierro. No puedo hacer el pico de hierro porque en realidad me falta un lingote. Hice unos cálculos algo malitos y perdí parte de los lingotes en cadena. Pero bueno, vamos a hacer el reloj para ver la hora y estar bien informados. Reloj, reloj. Dígame compañero que no tengo para hacer el reloj. Vamos a preguntarle a nuestro NPC favorito. Creación. Dime, ¿qué puedo hacer con la cadena? Reloj de estaño. Sí, estaño. Listo, objeto donde sale, mesa y silla. Ah, sí, una mesa y una silla. Aquí hay una mesa y una silla. Vamos a ponernos aquí. Oh, interesante. Vamos a hacer el reloj. Lo hacemos y salió normal. Da la hora. Vamos a equiparlo por aquí. Ah, miren, son las 9 AM. Interesante. Sabemos que es tempranito. Oh, mira, ahí se visualiza. Ahí está el reloj en el bolsillo. Vamos a ver si podemos cambiar el color. Tengo un tinte por aquí. Voy a poner un tinte por aquí. Oh, moraditos. Bueno, vamos a seguir en la mina de ahí acá abajo. Vamos a continuar el túnel. Para que vean algo interesante. Ya estamos a punto de llegar. Y vamos a hacer el telar. Estamos a punto de llegar y vamos a hacer el telar. Vamos a hacer el telaraña. Vamos a hacer el telaraña. Vamos a ver qué más necesitamos. Les preguntaba a nuestro querido NPC. Regresión. Algo de madera. A ver, la camita se hace con... En la tierra con 15 sedas. Nos vamos al telar. A ver. Ahí está. 5, 2, 3, 4, 5, por ahí está. Y la gama se hacía en el telar. Sí, en el telar. Objeto. Cama. ¿Mobjet? ¿What? ¿En la sierra? No creo. Sí, en la sierra. Vamos a preguntarle algo. Soy algo despistado. Creación. ¿Qué podemos hacer con esto? Oh, miren ese montón de cositas. Cóctel molotov. Oh, puede ser granadas. La cama. Vamos a hacer la cama. ¿Qué más se puede hacer en la sierra? Listo, tenemos los materiales. Vamos a hacer la camita. La cama elegante y alucinante. La camita. ¿Qué es esto? Oh, lámpara. Ahí está la cama. Vamos a hacerla. Listo. Vamos a poner la cama por aquí. Podemos ir en el segundo piso, sí. Segundo piso. Más elegante. Algún enemigo venga. Y no me vaya molestar por aquí. Vamos a ponerla del otro lado. No me gusta de este lado. Vamos a quitarla con el pico. Así la recuperamos. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ver si podemos dormir. Punto de resolución establecido. Yes. Vamos a decir, nosotros les exportamos con nuestro arlo. Con nuestro... Ah, sí. Listo. Ya llegamos directamente a casa y no estamos por afuera. Bueno, vamos a seguir investigando. Vamos a ir a nuestras plataformas. Nuestro arco aquí. Guardamos el resto de materiales. Con esto puedo hacer un gancho y otras cositas, pero todavía no es el tiempo para eso. Porque me faltan algunos materiales y guardamos la seda si necesitamos. Con el rubí puedo hacer un arma, pero no tengo suficiente rubí. Así que... A investigar. A seguir cavando y a ver dónde fue que morimos. No tengo mucha defensa. Miren, he estado cavando. Quería mejorar el pico para ir más alucinantemente. Son las 11 a mi. En el juego. Bajamos tranquilamente. No sé cómo se spamió. Esto está bien iluminado. Alguna curiosidad elegante. Bajamos. Miren, ahí está. Guardián ha sido asesinado por un zombie. Vamos a hacer un bordecito y no hacer que caiga la lápida. Para hacer un recuerdo que ahí morimos mágicamente. Sí. Para andar viendo el mapa. Ahora sí. Un recordatorio de que cavar un túnel y mirar un mapa puede ser peligroso en cierta parte. Vamos a cavar para conectar la zona y seguir cavando para ver si encontramos otra mina y encontramos algo de hierro. A ver, por aquí saltamos. Bien, no hay problema. Vamos a poner una antorcha por aquí. A ver. No sé cómo me cayó en la cabeza el zombie. Ni me di cuenta. ¿Qué data? ¿Sirve de algo? Vamos a ver si estamos llegando. Tenemos rapidez. Sí, estamos llegando. Seguimos bajando. Vamos a poner las plataformas para ir ubicando la zona. Vamos a ver si podemos saltar tranquilamente. La idea es encontrar algo de hierro y tratar de hacer un pico mejor porque este es diabólicamente malo. Alcance menos uno y dieciocho tamaño. Y veloz. O sea que es realmente malo. Por eso se ve lento. Cuando tengamos algún pico mejor supuestamente vamos a ir súper rápido y estos minerales van a morir rápidamente. Pero después. Primero hay que encontrar alguna beta de hierro y tener esto bien iluminado para no morir. Seguimos bajando. Hay buen hierro. Es buena piedra. Seguimos para hacer bloques y otras cositas. Estatuas y demás. Seguimos picando, picando, picando. Ay, mi armadura de cactus. Vamos a ver si hay cactus en la zona. Sí, se están espameando pero son muy poquitos. Necesito un montón. Esta piedra se ve sospechosa aquí. Increíble. Necesito algún arma o algo que permita ver a través de las paredes. Vamos a acabar por aquí en diagonal. Vamos a ver si estamos cerca. Sí, estamos cerca. No hay problema. Podemos acabar diagonal. Cuando me abro algo por aquí. Interesante. Algún hierrito. Necesito tres pepitas de hierro para poder hacer un pico. Ya tenemos la cama así que en cualquier emergencia podemos regresarnos rápidamente adentro de esta casa. Mira ahí está la zona. Vamos a seguir acabando por aquí. Cavamos, cavamos. Eso es lo que hay que hacer es acabar. Y ya es nuestra zona de copia antigua. Y comenzamos el day. Oh, hay un túnel. Vamos a iluminar esto por aquí. Vamos a poner la antorcha por aquí. Vamos a acabar por aquí con cuidadito. Sí, la casa. Vamos a poner una antorcha aquí arriba. Oh, un cristal ahí abajo. Hay un montón de agua. Me da como mello. Vamos a poner una plataforma por aquí. Y otra aquí. Regresamos rápidamente. Matamos este slime. Vamos a poner la antorcha por aquí arribita. Oh, hay una caída bien grande. Ah, mira, aquí hay hierro. Hay hierrito. Venga, compadre, hierro. Bueno, no, no, no. Todavía lo que tengo en victoria es... What? ¿Qué es eso? Está lloviendo. Se está vaciando el agua. Mapa. Parece que está lloviendo. Sí. Mineral de hierro. Bueno, vamos a regresarnos. Porque ya tenemos el túnel. Está, suena la lluvia. Hay un gusano. Lo maté. Ah, sí. Cogemos este hierro. Nos regresamos. Oh, ese sonido interesante. Vamos a regresarnos. Vamos para nuestra casa. Oh, está lloviendo. Sí, está lloviendo. ¿Cómo tenemos el hierro? Ahora sí, vamos a hacer el pico. Vamos a sacar los lingotes que tenemos aquí. Y esperar que el pico nos salga peor. Lingote de hierro. Oh, tormenta eléctrica. Oh, mire. Un pescadito amarillo. Vamos a capturarlo. Oh, dos. Pececillo. Que te pega en el pececillo. Sí. Vamos a preguntar a nuestro compañero que sabe de todo. Increíble. Este señor sabe de todo. ¿Qué podemos hacer con esto? Oh. Podemos hacer... Oh. Todas las características. Podemos hacer comida. ¿En dónde podemos hacer comida? Dígame, ¿dónde podemos hacer comida? Perol. Perol. Wow. Perol. Una estatua de pez. Necesitamos cinco peces y madera. Y... Un... Una pecera que necesitamos. Agua... What? Agua embotellada recupera 20 vidas. Wow. Bueno. Vamos a ver si tenemos alguna botella. Hay una tormenta eléctrica. No, no, no. No nos desconcentremos. Primero tenemos que hacer el pico. Vamos aquí a la fornace. Damos a K. Oh, aquí está el perol. Ahí está el lingote de hierro. Sí, sí. Vamos a hacer los lingotes. Oh, nos desconcentramos bien. En el yunque vamos a hacer nuestra... Digo, nuestro pico. Aquí está. Pico de hierro mega. Cuatro pulgadas críticos. Gran velocidad y coherente potencia pico. Comparado con esta... Diminuto. Vamos a hacerlo. Y nos salió... Normal. Bien. Normal. Nos salió normal. Vamos a vender el pico viejo. No, no lo vendamos por si movimos y tenemos algún pico en reserva. Guardamos este pico por aquí. Listo. Guardamos algunas cositas. Guardamos el pececito. Está lloviendo bastante. Guardamos esto. Ya. Tenemos lo que necesitamos. El pico. Un pico mejor. Así podemos seguir cavando. Guardamos estos lingotes de hierro. Esta lluvia como que fastidia, ¿no? Bueno, vamos a dejarla. No vamos a quitar los efectos tampoco. No seamos tan... Tan malitos. Eh... Vamos a ver. Por aquí tenía alguna botella. ¿Alguna botella? ¿Botella? Sí, yo estoy seguro que encontré una botella. Ah, mira. Aquí está la botella. Vamos a llenarle con agua. Supuestamente podemos recuperar la vida con una simple botella. Y... Tengo la manía de dejar las cosas en el cofre. Listo. Llevamos la botella. Vamos a llenarle de agua. Eh... ¿Cómo es que se hace una botella? ¿Tengo vidrio? No. Después... Después tendremos un par de botellas. Y hagamos alguna cosita. Así... Oh, otro pececito. Hay gusanitos también. Oh. Están las autorizadas. Proviniendo de material. ¿Ves? Cogimos varios gusanitos. No vamos a pescar ahora. Vamos a coger agua. No podemos coger agua. ¿What? ¿Coges agua? Únicamente no podemos coger agua. Interesante. Vamos a preguntarle al NPC. ¿Cómo se coge agua? Ya se va a hacer de noche. Pero igual vamos a estar en esa cueva. Compañero. Dime qué puedo hacer con la botella. ¿Cómo la lleno con agua? A ver. Muéstrame todo. Ajá. Objeto necesario. Agua. Consumible. Pero... Pero si tengo agua. Al menos que necesite algún... Algún instrumento, digo... Eh... Una daza o algo para coger el agua. Un balde, por ejemplo. Coge el balde en la mesa de crafteo y el agua. Porque aquí no está cogiendo el agua. Vamos a ponerla aquí en el piso para ver. Nada. No coge agua. En fin. Tenemos que ver cómo coger agua. Podemos recuperar vida. Vamos a guardar la botella. Y a seguir en nuestra mina. Porque allá hay una cueva interesante. A ver, guardamos. Si tenemos una analogía con... Viene que era... Normalmente deberían aparecer enemigos cuando estemos por aquí. Oh, pero qué montón de pececitos. Parece que la naturaleza cobra vida cuando hay lluvia. Sí. Y allá hay un gusano cayendo. Nos vamos para acá abajo. Oh, miren el gusanito está cayendo. Miren el gusanito. Vamos a atravesar la tierra. Bueno, nos vamos para abajo. Vamos para la cueva. Quiere que escuchase menos la lluvia. Está fuerte. Se está escuchando menos. Sí, efectivamente. Ahí está. Miren, guardián muerto por un zombie. Interesante. Oh, what? No tengo escal... Ah, verdad. Seguro aquí molino. No me di cuenta. Una tormenta electric también. Vamos a poner aquí. Plataforma. Listo, listo, listo. Vamos con tranquilidad. Ahí está la nueva zona. Pongo una plataforma por aquí. Sí, vamos a poner una plataforma. Todavía no tenemos aletas o algo para ganar. Vamos a hacer plataforma aquí inmediatamente. Sí, sí, sí. Menos mal que no necesito una mesa de trabajo. Hagamos unas cuantas stack. Unas ponenta. Esta lluvia está acá recién. Una plataforma para cruzar este río. Oh, miren. Aquí hay una cueva. Ahí hay una cueva, una cueva, una cueva. Una cueva. Vamos a probar nuestro nuevo pico. Oh, mira. Ya se nota la potencia. Ya. Mira, y es súper jugada. Puedo picar a distancias increíbles. Una nueva cueva. Vamos a ver qué nos espera. Tenemos una armadura bien cutre. Para sacar más hierro para poder... Digo, cactus o hierro para tener una armadura mejor. Una antorcha por aquí. Algo mineral extraño. Veo algo aquí abajo. Me tiro. Un altar raro. Saltamos aquí arriba. Y ahí va a estar algo. Estamos iluminando esto. Trae un bequerencia increíble. Tengo un miedito. Que hay un trueno y voy a matar algunos... M... Digo, NPCs. Miren, vamos rápido. Bien. Ahora sí, mejoramos. Ya tenemos un buen desempeño. Vamos a seguir con nuestro pico. Hay una cueva. Y esta cosa rara... Ajá, pero si no, no, así es aquí. Vamos a ver. Vaca luminosa. Vamos a ver. ¿Qué nos dieron? O cinco balitas. Vamos a tirarla para ver qué hace. Vaca luminosa. Oh, como la de aluminio. Oh, hay algo, hay algo. Vamos a picar otra botella. Cuerda. Vamos a ver si podemos vaciar esta agua por aquí. Sí se puede vaciar. ¿Qué más alcance? Increíble, increíble. Está viviendo demasiado. Vamos a ver si estamos desviados en esta zona. Mapa. Sí, aquí hay una zona. Vamos a irnos para acá. Dejamos esta zona para exploración después. Vamos a subir por aquí. Se puede hacer un gancho para escalar, supongo. Sí. Lleguenos, vamos. Hay demasiada agua. Demasiada... Ay, no, no, no puede ser. Salta, salta. Hago la plataforma para evitar eso. Vamos a bajar diagonalmente por aquí. Y para no tirar toda esa agua dentro de nuestra zona. Matamos un gusanito. Hay que poner una plataforma por aquí para regresarnos. Estamos más minimal. Más elementos. Esto, aquí. Puedo coger la mala de cabeza, pero no, tampoco lo destruyamos. Esta zona de acopio, así tenemos un punto de referencia en el mapa y no lo destruimos. Vamos a poner otra plataforma por aquí. Esto. Escucho un zombi. Veo algo aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh. Raja intermitente, semilla. Oh. Se fue la lluvia. Viene la lluvia. Se fue la lluvia. Viene la lluvia. Bueno. Significa esto que estamos bien abajo. Vamos a continuar por aquí. ¿Veis? Miren, el mapa es súper inmenso. Miren. No veo ni la mitad del mapa. Oh. Miren eso. Sale algo de fuego ahí atrás. ¿La piedra ha cambiado? Sí, ha cambiado. Vamos a bajar por aquí. Solas 9 pm. Que de noche. Increíble. Encontramos alguna cosita y sabemos que el pico funciona elegantemente. Y que la lluvia es algo fastidiosa a nivel alto. ¿Veis? Todavía está lloviendo. Bacano que podría haber el clima. Hay arcilla y hay un zombi por aquí. Vamos a irnos desterados. Nuestro mejor pico. Miren. Elegante. Por cierto, cuando nos mata se nos cae todo el drop. Así que perdí parte del drop porque tenía muchas cosas en el ventaño. Increíble. Aquí parece que hay una cueva. Se ve una stalmitita, stalptita. Esto que es piedra. Oh, hierro. Hierrito. Oh, sí. Hay una minita. Una minita. Pueden una antorcha por aquí. Hierro, hierro. Miren ese pico. Va. Súper veloz. Súper veloz. Súper rápida. Interesante. Sí. Hierrito para ver si podemos hacer algún otro arma. La hacha no necesariamente. Estamos cortando poca madera. Pero el hierro sí. Es necesario para un montón de cosas. Armaduras, armas. Y hacer otras cositas como los ganchos. Esto es una cueva. Se escucha un zombie por acá. Hierro. Bien. Vamos a por aquí. Vamos a poner otra antorcha para este. La pared se puede podrá. Así. Aquí hay hierro. Aquí hay más hierro. Vamos a picar por aquí. Ah, sí, sí. Podemos picar. El pico es más alto. Vamos a picar por aquí. Sí, sí. Hierro, hierro, hierro. ¿Este es hierro? Sí, sí, hierro. Sí. Hierro, bien. No estamos hierriando. Encontramos buen hierro. ¿Veis? Cogimos buena elección a zona de copio y comenzar a investigar a la de esta zona por aquí. A ver. Supuestamente hay una selva pero yo no la he visto. Bueno, tenidamente no voy a ver nada con este pedacito. De más, recuerden que de un lado está la zona de hielo, no la he investigado y la otra está la zona de desierto con unos enemigos superpoderosos. Vamos a poner un antorcha por aquí. ¿Estaño? Bueno, vamos a poner el antorcha por aquí. Estaño, piedra, estañito, estaño. Son las 12 AM y ya se está haciendo hoy día. Vamos a seguir cavando, a coger algunos minerales y ver qué hay por aquí. Esperemos que llegue a otra cueva. Tuvimos suerte la primera vez a encontrar esa mina y encontrar el espejo de retorno. Nuestro ítem más valioso por acá, el espejo. Buena piedra, ya tenemos un pico rápido. Se escucha una fuente de agua por aquí. Ahí, podemos cavar de aquí, a esta zona de aquí, para acá abajo, podemos ir para abajo. Vamos a poner un antorcha por aquí. Ya se ve para abajo. ¡Oh, mi rubí! Rubí, 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 bien, 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 bien. Rubí, rubí. Rubí, podemos hacer un arma legendaria, podemos hacer un sabre de rubí. O una varita mágica. Bueno, aunque tengo una estrellita de manos, ahí está, mira, 20 manos. No creo que sea suficiente con una triste semana. Tengo algunas estrellitas de esas que caen del cielo, pero veré qué hacen. Creo que se puede hacer mal o algo. Oh, miren, esta formación de piedra rara. Bloque de piedra, sí, tiene una forma rara. ¡Hierro! ¿Dónde está el antorcha? ¡Oh, oh, oh, agua! Vamos a decir, el agua coge para acá. Sí, se está nivelando, no nos vamos a ahogar por el agua. Hay una cueva para acá. Vamos a ver. Sí, una cueva. Me estoy ahogando. Para allá no voy a coger y me voy a regresar. Sí. Voy a seguir después caminando para ver qué encuentro. Igual. Hay un zombie por ahí, así que mejor me regreso. Como veis, todavía sigue lloviendo bastante. Increíble. Vamos a preguntarle qué podemos hacer con los rubí. Creación. ¡15 de rubí! Bien, 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 15. ¿Qué podemos hacer? Vestido de rubí. 2 de defensa. Aumenta la máxima de mana en 60. Reduce el consumo de mana en 13%. Báculo de rubí. 21 de magia. 4 por llegar de ataque crítico. Velocidad normal. Relocidad normal. Usa 7 mana. Tengo 20. Corona de oro. No tenemos oro. O sea, se hace barato, pero con oro. Gancho. 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 ¿Qué necesito con el gancho? Vamos a hacer un ganchito. Espera, espera, espera. Vamos a ver la espada. Cuatro, velo, velo. Tenemos un material. A ver. 10 y... Metorito. What? Metorito. No tenemos metorito. Mejor hagamos el gancho. Tenemos rubí. La barita va más de cuánto cuesta. Pide la barita. ¿Será que hacemos magia? ¿Tenemos magia? No, no lo sé, no lo sé. Ah, no tenemos oro. Bueno, el gancho es nuestra solución. Vamos a hacer el gancho. Sí, vamos a probar el gancho. Nueva herramienta. Vamos al yunque. Cerramos esta puerta. Interesante. Gancho. Gancho. ¿Y dónde me equipó? Vamos a quitar la barita luminosa. Vamos a quitar la caña que no estoy usando. Vamos a poner el arco aquí. Vamos a ver cómo se hace el gancho. Wow. Wow. ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? No sé. Wow. Increíble. No sé cómo quitarme el gancho. Vamos a atrapar el pescadito. A ver si podemos escalar esta para acá. Para acá. Sí. Podemos escalar. Uf. Oh, tiene buen alcance. Miren ese gancho. Podemos equiparnos, pero... ¿Cómo nos quitamos el gancho? ¿Clip derecho? ¿Clip? Ah, sí. Tirarlo en otra parte. Sí. Bien. Podemos escalar. Y la zona que estaba llena de agua, podemos cruzarla fácilmente con este gancho. Interesante. Encontramos Rubi y tenemos para un gancho. ¿Veis? La luz se nota muy poco con esta lluvia. Va a seguir lloviendo. Aquí dejamos el capítulo, ya que tenemos el gancho del gancho y vamos a continuar después. Bueno, amigos, ya saben, si quieren capítulos épicos de esta serie, aquí se la hay para tener capítulos diarios. Recuerden que a finales de temporada, si todo será bien, si ustedes son muy activos, uno de ustedes se podrá llevar a una cuenta de Terraria gratis para su aventura. Bueno, amigos, ya saben, darle like, suscribirse, compartir con sus amigos. Recuerden activar las notificaciones para estar pendiente a mis nuevos capítulos. ¡Nos vemos! ¡Chao!